Enterrando recuerdos, cuidando los recuerdos, regando los recuerdos, cultivando recuerdos Secando los recuerdos, desmenuzo recuerdos, enrollo los recuerdos, fumo y quemo recuerdos Dejas en mis secuelas, las alas me las cortas, sigue pasando el tiempo, la dependencia es obvia Siempre la misma historia, no quiero repetir más, matas porque la droga, salte ya de mi vida Salte ya de mi mente, la volverás suicida, que salte del abismo igual te daría la misma No voy a darte el gusto, maldita dependencia, te vuelves como el susto, en lo oscuro me revuelgas Mi vida espiritual se confunde entre la niebla, entre las nubes de humo que me elevan y me llevan Otra vez al mismo punto, donde sanó con letra, otra fuente quitará la resaca que me seca Mi boya está gastada, de cantarla a la nada, buscando la respuesta, me enredan telarañas Recuerdos que marcaron, tengo que depositar al interior de un baú, luego los voy a incinerar Enterrando recuerdos, cuidando los recuerdos, regando los recuerdos, cultivando recuerdos Secando los recuerdos, desmenuzo recuerdos, enrollo los recuerdos, fumo y quemo recuerdos Hijo de la cebada, del flujo de la quebrada, el amor me dio la vida y me ha quitado de cadastanas Que salieron por mis cajas, cuando todo lo entregas, el orgullo lo taragas Caminas a ciegas, hipnotizan miradas, danzando bajo la niebla, creía todo lo que hablaba Me susurraba al oído, esto será para siempre, caía dormida en mi pecho y despertaba al día siguiente Hacíamos el amor, eso pensé que era, el tiempo todo lo comprobó, era solo una vez pasajera Que quería despejar sus vacíos al lado mío, buscando algo de calor de hogar, pues destrozado estaba sumido Entre vicios y vacíos, sabor a cerveza y cigarrillo, caía borracho ante sus encantos En algún orden de ese distrito, donde entre lágrimas nos besamos, otra vez el veneno bebimos, Dios dijo Enterrando recuerdos, cuidando los recuerdos, regando los recuerdos, cultivando recuerdos Secando los recuerdos, secando los recuerdos, secando los recuerdos, desmenuzo recuerdos Y un único que hemos recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!